Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lucas Regens, bienvenidos a la hora de Super Mario Maker y venimos con los niveles oficiales y esta vez pues traemos el de Nintendo Arcade, este de las maquinitas de las pegatinas que han puesto que básicamente pues compramos pegatinas, nos dan diaria, diariamente nos dan una partida pero si pagamos un euro creo que era, pues nos daba varias oportunidades y tal, total que está pegando el pelotazo el conejito este pues está aquí y el conejito un cabrón y todo, que lo sepáis, cabrón de la vida, ya es que nos tiran la zeta a mal éxito a mal éxito no la tiran ya, a veces cogemos alguna, es que eso es guaito mira, hostia habla japonés el conejo eh, se pone petado y todo eh, aquí está ira, aquí está el colega eh hostia que fuerte eh ira de bomba encerrada, eso ha cerrado los expendedores, hostia es chunguillo el nivel eh, mira me han matado y todo eh, me han matado, me han matado, me han matado, me han matado, que claro va uno escopeteado y una oveja eh yo me voy ya para adelante eh, uy dios mío, ay dios mío de mi vida eh, y del corazón hermoso eh uy que me resbalo, que me resbalo y me caigo, hostia digo, a lo mejor me voy a vivir ahí un conejo y todo tío y no, no hay conejo ni nada, pues nada, mira, aquí hay conejitos, conejitos para mí, no salen más, anda, me ha hecho la zeta y abajo y todo, y que hijo de puta ahora, ya está hostia que chunguillo esto, no vea, no hostia, no veas tú esto como quiere que pase ahí hostia, pues nivel es difícil eh ah, vale, hay que hacer esto venga, vámonos y ahora por donde me meto tío, vamos a meternos por medio, por medio siempre eh venga, ole, dinerito dinerito a tope, vámonos que pasa Mario, que no subes para arriba, coño que quiere que me meta todavía por allí bueno, vamos habrá que buscar la puerta buena, será la última la primera, dudo que sea, que lo mismo la primera y todo, ¿sabes? ole, fiestu, que buena, vámonos, vámonos, mira cómo corre ha escopeteado, hostia, que no me lo esperaba eh, bueno ya está que rápido, la verdad es que me ha asombrado yugulines que hayan metido dos niveles en esta semana oficiales en fin, pues esto ha sido todo veamos que está por aquí, me falta uno anterior que supongo que ya lo pondrá en la semana que viene me va a hacer gracia el Mario con el mercedes, en fin, yugulines, esto ha sido todo y hasta la próxima suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres